¡Suscríbete al canal! En una semana de mucho calor, el lunes 22 grados baja notablemente la temperatura. Es hora, es hora. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, doctor? Bueno, el tema de hoy se llama Mi perro se rasca. Vamos a hablar de las causas de prurito, de picazón en nuestros perros, que es una causa de consulta muy común últimamente. Y no hay una sola causa, hay varias. Y bueno, quería contarles un poquito a qué se debe, porque muchas veces nos piden un remedio para el rascado y en realidad hay que saber por qué se rasca. Imagino que no es un tema complicado para él, que es común en casi todos los perros, ¿no? Es común, pero puede ser complicado. Puede ser complicado. Sí, porque tiene distintos orígenes, este síntoma, este signo clínico que vemos en nuestras mascotas y hay que saber por qué. Bien. A veces puede ser fácil de solucionar y otras veces no tanto. Y otras veces no tanto. Bien. Mascote estamos hablando de perros y gatos. Sí, en realidad el título de Mi perro se rasca, pero hay muchos de estos ítems que son comunes a los gatos también. A los gatos. Así que bueno, vamos a desarrollarlos un poquito para contarles a qué se debe. Bueno, comenzamos. Como estábamos hablando recién, hablamos de las causas del rascado. Las más comunes, porque hay varias, son por un lado los parásitos externos, que ya vamos a ver cuáles son, alergias, las infecciones producidas por bacterias, que le llamamos piodermias generalmente, las infecciones por levaduras y las infecciones por dermatofitos, que son las tiñas u hongos que pueden tener en la piel tanto perros como gatos. ¿Sí? Bien. Estas son las causas más comunes. En la siguiente plaquita, bueno, vamos a hablar de lo que son los parásitos externos y cuáles son. Bueno, acá es un resumen también de lo que hablábamos. No vamos a desarrollar todo eso, pero todas esas son causas también de prurito, de rascado de nuestras gatos. Entonces, para que vean que a veces puede ser fácil, porque por ahí si son parásitos externos, como pulgados o garrapatas, se puede solucionar más fácil, pero hay otras causas que son un poquito más complicadas. ¿Sí? Cuando hablamos de sarna, ¿se contagian las personas también? Algunos tipos de sarna, sí. Algunos tipos de sarna. Sí. Vamos a ver algunas fotitos luego, pero sí, pueden ser contagiosas. Por eso es que es importante que acuden a la veterinaria. Por ahí a veces, como hablábamos recién de los parásitos externos, pulgas, garrapatas, los ácaros, que son los productores de sarna y los piojos, se pueden solucionar colocándoles una pipeta o suministrándoles un comprimido de algunos de los productos que son contra parásitos externos. Pero si a pesar de esto se sigue rascando, bueno, hay que buscar otras causas. Y en ese caso, sí o sí, tiene que ir a la veterinaria para, por ahí, hacer algunos estudios, como pueden ser raspajes de piel. A veces necesitan, si en el raspaje de piel no se ve, lo que buscamos, hacer una biopsia. Bien. ¿Sí? Bueno, como hablábamos, pulgas, garrapatas, ácaros y piojos. Si bien, generalmente todos los conocen, hemos traído en la siguiente plaquita algunas fotitos para diferenciarlos porque a veces me dicen tiene pulgas y después cuando vemos, en realidad no son pulgas, son garrapatas y así. Bueno, estos son ácaros, ¿sí? Son los dos más comunes que podemos ver en los perros. Los ácaros son los que producen sarna, ¿sí? Las dos más comunes, si bien hay otras en perros, son el demodexcanis, que produce un tipo de sarna que se llama sarna demodéctica. Bien, es una sarna que no es contagiosa. Generalmente este bichito, este ácaro, que es alargadito, se mete en el folículo piloso, como se ve en la foto. Es un habitante normal de la piel, pero algunos perros nacen con una inmunosupresión, que es de un origen genético, y empieza a reproducirse de una forma descontrolada y empieza a provocar problemas. El sarcópte es escabiai, que es el que está en la foto de abajo. Sí, es un ácaro que es contagioso para las personas y entre perros. Sí, es el que produce una sarna que pica mucho. La primera, la demodéctica, no, pero sí el sarcópte sí pica mucho. Es redondito, como se ve ahí, como se ve en las fotos, y cava y se mete debajo de la piel y pica un montón. Como te contaba, se puede contagiar entre perros y se puede contagiar de los perros a las personas. Bien, no produce... Hay distintos ácaros, distintos sarcóptes. Nosotros los seres humanos tenemos uno específico de nuestra especie que puede diseminarse en todo el cuerpo. Este ácaro de los perros no, se queda en el lugar, se llama que es autolimitante, pero, bueno, pica un montón. Entonces, no está bueno... También pica. En las personas también pica. Gracias a Dios no me tocó nunca, pero quienes lo han padecido me han contado que les ha picado bastante. Está bien, está bien. Bueno, estos son uno de los parásitos externos que pueden producir picazones en los perros. Vamos a seguir desarrollando la siguiente plaquita. Bueno, acá hablábamos de lo que son pulgas, garrapatas y piojos. Hay muchas especies de estos tres parásitos externos. Los que más tenemos acá en las pulgas es una que se llama tenocefalides. Canis en los perros y felis en los gatos. Las pulgas son difíciles de ver. Se pueden ver, no es que no se pueden ver. Se ven, pero caminan muy rápido en la piel del perro. Saltan, pueden saltar hasta tres metros. Entonces, no es fácil encontrarlas. Bien. Pero, bueno, así son las pulgas. Si logran agarrar alguna, que a veces se ve... Siempre que hay pulgas hay garrapatas y siempre que hay garrapatas hay pulgas. No, no. Son especies distintas. Totalmente. Nada que ver. A veces hay una... Porque coincidentemente, los casos que yo conozco, siempre hay pulgas y garrapatas. Pero no es común. Pero no pasa siempre, pero puede pasar. Bien, bien. Las pulgas, bueno, como te decía, son difíciles de ver. No son imposibles. A veces se ven más fácil en las partes que tienen menos pelo. Por ahí en el abdomen, entre las patitas. ¿Sí? Y generalmente suelen dejar restos de materia fecal, que son como puntitos negritos en la piel. Que eso por ahí nos da la pauta. A veces no vemos la pulga, pero vemos la materia fecal y nos orienta a pensar que son pulgas. Claro. Hay perros que, aparte de que la pulga por sí misma puede generar picazón, hay perros que son alérgicos a la saliva de la pulga. Y eso provoca también mucho prurito y unas lesiones en la piel, en otro momento lo podemos hablar, provoca un tipo de lesiones características. ¿Bien? Yo me imagino que ver la materia fecal de la pulga debe ser muy difícil. Debe ser algo muy minúsculo, muy chiquitito. Es muy chiquitito, pero se ve. Pero se ve. Porque generalmente no es que hay un solo granito, sino que hay un montón. Hay varios. Es como una arenita, pero de color negro. Ah, bien, bien, bien. Bueno, las garrapatas, como hablábamos en uno de los programas anteriores, la que tenemos acá en la Argentina se llama rificéfalus sanguíneus. Sí. Sí, hay distintos estadios de la misma garrapata. La que más fácil se ve es esa tipo perla. Sí, sí, sí. Y después las otras negritas. Por ahí se le cae y cuando uno las pisa está lleno de sangre. Tiene sangre, exactamente. Todos estos bichitos también son contagiosos hacia nosotros. Sí. Bueno, las garrapatas se nos pueden prender. La pulga por ahí salta, nos pica y sigue saltando. La garrapata se va a prender a la piel. Sí. Y los piojos, hay dos especies más comunes. ¿También se prende la piel de las personas? Las garrapatas sí. Sí. Sí, sí. Ajá. Sí, es bastante desagradable, pero puede pasar. Bien. Sí. Y piojos, los perros tienen sus propios piojos, así como también los gatos. Hay piojos que se llaman masticadores y otros que son los piojos chupadores. No son tan comunes de ver, son raros, pero se pueden ver. Generalmente están asociados a condiciones de calidad de vida muy malas. Es decir, cuando vemos que un perro tiene piojos, sabemos que viene de un ambiente donde no lo han cuidado para nada, donde está desnutrido, de un ambiente donde por ahí está hacinado o de lugares donde hay muy poca higiene también. Claro. Pero se pueden ver. Se ven como estos de la foto, generalmente se ven con una lupa, o sea, no son tan difíciles de ver. No son microscópicos como si ellos son los ácaros que habíamos hablado antes. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. Esto en cuanto a parásitos externos. En la siguiente placa vamos a ver otra de las causas de picazón, que son las alergias. ¿Sí? Cuando, ¿qué hacemos muchas veces cuando vienen con rascado, con prurito, o nos consultan? Bueno, les recomendamos una pipeta o una pastilla para parásitos externos y si se sigue rascando pensamos que puede ser una alergia. ¿Sí? O, bueno, en algunos casos también sarna. Las alergias, si bien es un tema largo, pueden ser a pulgas, como te contaba, pueden ser algunos de los alimentos, generalmente es a proteína, a la proteína de origen animal que tengan los alimentos, muchas veces es el pollo. También a caros ambientales y al polen, al polen de distintos árboles y plantas. Muchas veces no llegamos a saber a qué son alérgicos, pero nos damos cuenta por cómo van respondiendo al tratamiento que venimos encauzando. Las alergias se tratan generalmente con corticoides, pero para eso hay que revisar al paciente y hay que hacer raspajes de piel, porque los ácaros, que hablábamos recién, que son microscópicos, se ven en un raspaje de piel, se ven en el microscopio. Las alergias en realidad, un poco como que las diagnosticamos a veces descartando los parásitos externos y con determinados lugares donde vemos que se rasca el perro y determinadas lesiones. ¿Sí? Por eso no es bueno que el perro duerma abajo de los árboles, por ejemplo. Y bueno, pensando que es alérgico, ¿qué puede ser? A ver, hay ciertas recomendaciones que vamos a hablar para evitar que desarrollen crisis alérgicas en el caso de que lo sean. No todos los perros son alérgicos. La alergia es una… Digo porque mucha gente utiliza hacer las cuches de los perros abajo de los árboles, por ejemplo. No, tampoco es que está mal, hay que ver cada ambiente. Claro, cada ambiente. Si el perro no es alérgico, no hay problema. No tiene problema. La alergia es una reacción de hipersensibilidad a determinados antígenos, así se le llama, o determinadas sustancias del ambiente. Si el perro no es alérgico, no hay problema. Bien. Bien. Bueno, estas son algunas de las sustancias que pueden provocar alergias. Ya vamos a hablar cómo podemos prevenirlas. Bueno, hemos adelantado un poquito recién que con la pipeta tratamos a las pulgas. Sí. ¿Sí? Con los alimentos también, bueno, es a veces un poquito más difícil. Infecciones. Bueno, pueden darse por bacterias, que a veces son habitantes normales de la piel, pero a veces las infecciones bacterianas van asociadas a las alergias. Entonces, parte del tratamiento de las alergias, si hace falta, es suministrarle antibióticos para controlar esa infección bacteriana. También hay infecciones por levaduras. Vamos a ver una fotito de una de las levaduras más comunes. Y las infecciones por dermatofitos, que son lo que llamamos tiñas comúnmente, que a veces están más asociadas a los gatos. Y eso también aparece en la pielcita del animal. Aparece en la piel del animal, la tiña, y también son contagiosas para nosotros. Bueno, estas fotos son, la foto de la derecha es la foto de una oreja de un perro que tiene una otitis, una inflamación del oído, causada por una infección por levaduras. Las fotitos de esos que se ven como palitos de bowling o huellas de zapato, como se dice, son levaduras que se llaman malacesia paquidermatis. Estas levaduras son habitantes normales de la piel, pero en ciertas condiciones, sobre todo en pacientes alérgicos, empiezan a desarrollarse de forma descontrolada y causan problemas, causan reacciones de hipersensibilidad. Abajo, la foto del perro que se ve, es un perro que tiene una infección por este tipo de levadura. Y se rasca mucho. Entonces, ¿eso cómo se sabe? O sea, prácticamente se le sale la piel. En realidad se le sale el pelo. El pelo, el pelo, claro. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene esto? Y bueno, lo revisamos en la veterinaria. Estos perritos tienen un olor bastante característico. Muy fuerte. Muy fuerte, un olor a salame, que se dice. Pero se sabe viendo esa levadura en un estudio, que es una citología. Entonces, no podemos. A veces nos van y nos piden que le demos algo para el rascado. En realidad, tenemos que revisarlo y hacerle estudios para saber qué darle. Si no, estamos gastando tiempo, exponemos a los perritos, a los pacientes, a tratamientos que tal vez no necesiten. Que no necesiten, claro. Hacemos gastar dinero al propietario. Hay que visitar al veterinario. Exactamente. Exactamente. Bueno, esta era una de las causas de prurito de rascado que también se pueden dar. O sea, eran lo que llamamos infecciones por levaduras. ¿Cómo podemos prevenir todas estas causas que hemos tratado? Bien. ¿Sí? Bueno, por un lado, los baños, mantenerlos limpios. Los baños, dependiendo del ambiente donde vive el perro, se pueden hacer cada 7 a 15 días. También depende del tipo de pelaje. Porque si son perros de pelo corto, que no se ensucian, y por ejemplo, vienen a un departamento, se puede bañar cada 15 días perfectamente. Bien. Si son perros que tienen el pelo largo, que necesitan más cepillado, o están en un ambiente donde se llena más de tierra, bueno, se puede hacer más frecuente. De 7 días, más o menos. Cada 7 días. Siempre, como dice ahí, no usa el champú de personas. Porque a veces nos cuentan que usan el champú más caro que tienen de humanos. Y eso... Y el champú de personas les hace mal, porque nuestra piel tiene un pH distinto. Perfecto. Entonces los productos para uso humano son... Perfecto. Tienen otras características que a los perros les generan dermatitis. Bien. Entonces, bueno, esa es otra causa a veces de picazón, de una dermatitis debida a irritantes que puedan usarse. Y cuidar cuando los bañen, los oídos, porque si les entra agua, eso genera humedad adentro del canal auditivo, y termina generando un medio para que crezcan levaduras y bacterias. Bien. Entonces eso es algo también muy importante. O sea, cuando el baño hay que cuidarle mucho a los oídos. Exacto. Se le pone una pelotita de algodón en el canal auditivo, de cada lado, y cuando le enjuague en la cabeza, que el chorro de agua caiga de atrás para adelante, cuidando y tapándole los oídos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como hablábamos de tratamiento de ectoparásitos, pueden ser con pipetas, la pipeta se pone cada 30 días. No hay ninguna pipeta que dure más de 30 días. Bien. La pipeta, para quienes no saben, es un líquido que viene adentro de una ampollita y se coloca en la piel de la nuca. Se abre el pelo y se coloca ahí. Eso dura 30 días. Bien. Hay comprimidos de distintas marcas que pueden durar entre un mes algunos, y hay otra marca que dura 3 meses o 12 semanas. Son excelentes porque no solo matan pulgas y garrapatas, sino que también matan ácaros. Así que son buenísimos. Algo muy importante también es proveerles alimentos de buena calidad. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque la proteína de cada alimento no es la misma de un alimento muy barato que un alimento de mucha mejor calidad. Claro. ¿Sí? Y como, bueno... Siempre el alimento más caro que viene para la mascota es el de mejor calidad. Generalmente sí. Sí. Bien. Entre las marcas superpremios hay cierta competencia y habrá algunas diferencias, pero generalmente sí, los más caros son los mejores. Bien. O sea, no es recomendable lo barato. Y sí, lo barato a la larga puede ocasionar... Cuesta caro. Cuesta. Termina costando caro, sí. Tal cual. Bueno, de la mano de lo que hablamos del alimento, no solamente, bueno, darle de buena calidad y también tener en cuenta de no dejarlo servido en el plato. ¿Por qué? Porque le cae el polvillo del ambiente que tiene ácaros. Y nuestro perro, si es alérgico, se come esos ácaros y termina padeciendo una reacción de hipersensibilidad o de alergia. Perfecto. Entonces... Darle solamente lo que va a comer el perro. La porción del momento, no la comió y la guardamos. Perfecto. Si después vemos que se acerca al plato y pide comida, bueno, le damos en ese momento, pero no dejarla servida expuesta todo el tiempo. Bien. Bien, para que el perro en cualquier momento del día coma, eso no. No, no está bueno. Ya lo dijimos, ya lo hablamos. Lo hemos hablado antes, pero lo recordamos. Sí. Porque el público se renueva, como dice. Exactamente. Lo recordamos. Muy bien, doctor, ¿eh? Sí, sí. Estás teniendo cáncer ya en televisión, ¿eh? Ahí te vamos aprendiendo. En cualquier momento tenés la conducción de un programa. En dinámica. Bueno. Bien. Bueno, no dejar el alimento servido porque también, sobre todo en perros que vienen en el exterior, con el calor que hace más ahora, se echa a perder. Se enranza. Bien, bien. Y fumigar el ambiente. Fumigarlo cada 15 días como mucho. O sea, lo ideal es cada 11 a 15 días. Bien. No más de eso porque de esa forma vamos cortando los ciclos de los parásitos como son las pulgas y las garrapatas. Bien. Sí. Bien. Bueno, esos son algunos tips para prevenir que los perros se rasquen por las causas que hemos hablado recién. Claro. ¿Hay alguna placa más? Una más. En cuanto al tratamiento, que a veces, bueno, un poco he ido contando. El tratamiento depende de la causa, ¿sí? No hay algo general. Siempre que se empiezan rascando, que se rascan, lo primero que les recomendamos, como te he estado contando, es una pipeta o las pastillas. Bien. Pero si se sigue rascando, sí o sí tiene que venir a la veterinaria para ver el origen de ese rascado. Puede ser, bueno, empezamos haciendo un raspaje de piel, examinamos al paciente, ¿sí? A veces necesitamos hacer algún estudio más complicadito, como puede ser una biopsia, pero bueno, generalmente la gran mayoría de las veces, a veces podemos resolverlo antes. Bien. Una de las causas que son más famosas del rascado es la sarna, que está bastante sobrevalorada, porque a veces nos pasa que nos vienen contando, se rasca y le di ivermectina, que es la droga que se hizo famosa con el COVID, que se usaba para el tratamiento. La ivermectina es una droga que está preparada y está pensada para usar en animales grandes, en vacas, en cerdos, en caballos, ¿sí? Se puede usar en perro, pero teniendo cuidado con la dosis, por eso es que hay que saber cuánto pesa el paciente y hay que pesarlo, porque también nos pasa que nos llegan animalitos intoxicados porque le dieron ivermectina sin saber cómo se da. Bien. La ivermectina la usamos para tratar la sarna, pero a veces, si ya le han dado ivermectina y se sigue rascando, posiblemente no sea sarna y sea una alergia. Bien. Entonces, por eso es tan importante que acuden a la veterinaria y que podamos examinar al paciente y hacerle los estudios necesarios. Bien, bien. Bueno, y tener en cuenta que muchas de estas causas de rascado, como hablábamos, la sarna, los parásitos externos, como son pulidas y garrapatas, son contagiosos para las personas. Entonces, por eso es tan importante tratarlos adecuadamente. Bien. ¿Sí? Porque si le pusieron la pipeta y se sigue rascando y puede ser una sarna, corre el riesgo de la familia de contagiarse y también los demás perros de la casa. Seguro, seguro, seguro. Entonces, bueno, es importante. Doctor, una pregunta que me hicieron el otro día con relación al, a lo mejor no tiene tanto que ver con este tema. Con el frío o calor, ¿el pelaje del perro los protege? Sí. Digo porque mucha gente tiene miedo de sacarlos en invierno o tiene miedo de sacarlos en verano por el frío y por el calor. Sí. El pelaje los protege. Obviamente que no todas las razas son ninguna raza autóctona. Ajá. Entonces, por ahí los perros de pelo largo pueden llegar a padecer el calor si están con el pelo apelmazado, pero en sí los protege los rayos del sol. Bien. Y los aísla. Entonces, pasa a veces con, tanto en invierno como en verano, a los caniches sobre todo que les cortan el pelo y que queda la piel casi puesta, que en invierno pasan frío. Por más ropita que le pongamos. Y en verano, si los dejamos al rayo del sol, su piel, que no tiene pigmentación, generalmente los perritos blancos, se pueden quemar. Entonces, sí, el pelaje los protege. Y ellos cambian el pelo dos veces al año para tener un pelo para la primavera verano y otro para el invierno. O sea que, si al perro se lo deja en invierno, toda la noche, por más que haga frío, no le va a pasar nada. Y a ver, depende de la temperatura. Yo no lo recomiendo. Bien. No lo recomiendo, pero también depende de la temperatura. Si hacen grado bajo cero, por lo menos que tenga una cucha o una casita para que estara abrigado. Claro. Toleran más el frío, se adapta más al frío que al calor. Bien. ¿La ropita del animal le perjudica la piel? Le perjudica la piel si no se la sacamos en todo el invierno y está puesta. Hay que sacársela, sobre todo en los perritos de pelo largo. Recomendamos hacerlo una vez al día, cepillarlos. Bien. Porque si no la ropa le va apelmazando el pelo. Entonces, cuando se la sacan después de una semana ya se empezó a anudar y después... ¿Se recomienda la ropita para el animal o no? En algunos perros de pelo corto, por ejemplo, los salchichas, los doberman enanos, los pincher, puede ser porque los abriga y nos damos cuenta que se sienten mejor. Pero no es imprescindible. Bien. Bueno, preguntas que han llegado a través de las redes sociales, doctor. Iván pregunta, ¿en qué consiste la identificación de mi perro y por qué es aconsejable hacerla? Bien, la identificación, que se hizo famosa con este tema de las razas potencialmente peligrosas, tiene que ver con la colocación de un microchip que se coloca en la piel, debajo de la piel, como si fuese una inyección, es como un granito de arroz el microchip. Ese microchip contiene un número que nos va a permitir saber que ese perro es de determinada persona, siempre y cuando se haya registrado, se registra en el centro cívico, o que los veterinarios tenemos una planilla con los números de cada paciente. Hasta ahora se ha estado haciendo con razas potencialmente peligrosas, que son consideradas aquellos perros que pesan más de 20 kilos. Pero hay gente que espontáneamente se ha acercado con perros de más chicos, porque está bueno que tenga el chip, porque si se escapa la mascota y alguien la encuentra y la lleva a una veterinaria, podemos saber de quién es el dueño a través del lector del microchip. Bien, bien. Hay personas que se lo colocan a sus gatos o a sus perros, aunque no pesen más de 20 kilos, porque es una forma también de poderlo encontrar en caso de que se pierda. O sea, no tiene un registro, un rastreo satelital, no tiene un GPS que nos diga dónde está. Si eso es lo claro, porque por ahí hay una confusión. Claro, uno cree que le ponen el microchip y lo va a detectar donde esté. Claro, no es así. No es así. Todavía no existe esa tecnología. Bueno, de todas maneras no debemos estar muy lejos, ¿no? No, no, no está lejos, pero a ver, existe, pero no acá todavía para poder usar de forma masiva. Claro, claro. En cuanto al alimento de bolsa, ¿el común que conocemos es el alimento ideal o deberíamos empezar a cocinar a nuestras mascotas? En realidad depende de la calidad del alimento. Ahora hay unas dietas que le llaman las dietas BARF, que son dietas con componentes caseros y que por ahí son polémicas entre los veterinarios porque usan algunos ingredientes crudos como la carne cruda que tiene la posibilidad de contagiar algunas bacterias. Entonces, bueno, es polémico. Pero hacerles realmente una dieta casera bien balanceada a nuestro perro se puede, pero es muy difícil. Bien. Entonces, lo que recomendamos es un alimento balanceado de buena calidad que ha sido formulado por veterinarios nutricionistas pensando en que la ración de ese alimento balanceado contenga todos los nutrientes que nuestra mascota necesita. Perfecto. Proteínas, vitaminas, aminoácidos. Grasas, lípidos, hidratos de carbono. Entonces sabemos que nuestra mascota comiendo eso va a tener todo lo que necesita. Perfecto. También está discutido, y ahí se van a enojar conmigo los vendedores de alimentos, las fábricas, porque, bueno, obviamente esos alimentos balanceados tienen algunos conservantes artificiales que una dieta casera no tendría. Bien. Entonces, eso puede ser una pequeña contra. Claro. Pero realmente cocinarle de forma balanceada comida casera no es fácil porque a veces nos cuesta hacerlo con nosotros mismos. Y claro, claro. Además tiene que adquirir el compromiso y por ahí la familia está... Y no tiene tiempo. Y no tiene tiempo, claro. Entonces, el alimento balanceado nos soluciona bastante. Ya aparecerán los restaurantes para perros, las confiterías. ¿La desparasitación es anual o se debe hacer a todas las mascotas a la vez? La desparasitación es dependiendo del... A ver, si nuestra mascota, nuestro perro sale de la casa a pasear todos los días o varias veces a la semana, es una vez cada 30 días. Bien. Es una vez por mes. Si está dentro de la casa, es cada tres meses. Lo que es anual es la vacunación. La vacunación sí se hace una vez al año en todos los perros, desde que son cachorros y terminan su plan de cachorro hasta que son viejitos. Todos los años hay que colocarle tres vacunas. Entonces, la séxtuple, la antirrábica y la vacuna de bordetela. Perfecto. Javier pregunta, ¿cómo debo curar una herida en la piel de mi perro o gato? Bien, a ver. Depende la herida, pero en general, si en la piel de alguna de nuestras mascotas aparece una herida, por ejemplo, un corte o lo mordió otro perro, se le puede cortar el pelo y limpiarlo, lavarlo con solución fisiológica, que es el suero. No usar alcohol, no usar agua oxigenada, la yodopovidona, que es el antiséptico famoso de color marrón. A algunos perros y gatos les puede generar una reacción de irritación. Entonces, lo mejor es la solución fisiológica. Y se le puede cortar el pelo. Lo pueden hacer en la casa con cuidado para que no le duela, porque a veces por dolor pueden reaccionar y morder. Y lo llevan a la veterinaria. Pero en la casa, como primeros auxilios, pueden hacer eso. Cortarles el pelo y lavarlo con solución fisiológica. Bien, perfecto. Nos ha llegado una imagen, doctor, que queremos que vea. A ver. Porque nos pregunta el amigo televidente, a mi perro le salió esto, ¿qué es? Bueno, habría que ver la edad, pero pueden ser papilomas, que son producidos por un virus. Generalmente está indicando que está bajo de defensas. Bajo de defensas. Exactamente. Se puede hacer un tratamiento, para eso se tienen que acercar por la veterinaria. Habría que revisarlo bien, pero por esa imagen podría ser este tipo de virus, que se llama papilomatosis, esta enfermedad. Y está asociada a una baja de defensas. Bien. Sí o sí, porque seguramente ya viene la pregunta, ¿qué le doy? ¿O qué le puedo poner? No hay nada que le puedan dar en la casa. Nada, en la casa nada. No, o sea, directamente a la veterinaria. A la veterinaria no se puede dar nada, porque no se trata con un remedio. En realidad se hace algo que se llama autovacuna. Perfecto. Se extrae una de esas verruguitas, se envía al laboratorio, en el laboratorio preparan una vacuna y nosotros se la inyectamos cada determinado tiempo. Perfecto. Pero no lo pueden hacer en la casa. No lo pueden hacer en la casa. Bien. Muy bien, doctor. Las direcciones entonces y el teléfono. Bueno, estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla, cerca del Palomar, frente a la rotonda. Los teléfonos son 426-3827 y 155-52. Perdón, estaba dando el de emergencia. El de nuestro es 155-026-173 y el de emergencia, que estaba ahí, es el 155-52-6090. Matías Zavalla ahí. 25 de mayo. Ahí está la veterinaria. De todas maneras, cualquier consulta que necesiten hacer el doctor, ya tienen ustedes en pantalla el teléfono. Y tienen nuestras redes, nos pueden acercar preguntas para resolver y las contamos la semana que viene. Exactamente, porque estas son las consultas que han llegado a través de las redes sociales. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. Hasta el próximo martes. Hasta la próxima. Muy bien, nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!